Romantic style in the world, en la monarquía Master, Bombo, Gangster, El Flexing, Nigga y Fusión Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up Y ese es Nigga Te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el ocero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción existe melodía Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta fuente Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Desde que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, nena ¿Tú sabes cuánto te quiero? Mi planilla más linda Del planeta entero Y esa es mi experto Si es que te quiero, baby Te quiero, thankfully Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al oído cantarte